El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires ofrece la exposición Arte Latinoamericano 1900-1970, un nuevo recorrido por el arte latinoamericano del siglo XX a partir de la colección del Malva. La exposición reúne 230 piezas de más de 200 artistas y destaca la riqueza artística y cultural del periodo moderno en América Latina. Los artistas incluidos en la muestra son figuras como David Alfaro Siqueiros, Frida Kahlo, Diego Rivera, Emilio Petoruti, Rafael Barradas, Pedro Figari, Joaquín Torres García, Wilfrido Lam, María Martínez, Antonio Berni, Fernando Botero, Elio Atisica, Ligia Clark, Liddy Prati, Jesús Rafael Soto, Lucio Fontana, Jorge de la Vega y Alicia Penalba, entre otros. Dentro de las novedades pictóricas se puede apreciar Baile en Tehuantepec de Diego Rivera, considerada por el Malva como una de las obras más importantes del pintor guanajuatense. Las obras de la exhibición fueron elegidas entre las 600 que hoy integran el acervo del museo, teniendo como criterio su relevancia para la historia del arte de la región y su proyección internacional. La selección estuvo a cargo de Victoria Giraudo en un fluido diálogo con Eduardo F. Constantini, fundador y presidente del museo, y con el coleccionista Ricardo Esteves, asesor para la adquisición de las piezas fundacionales del Malva.